Dale Muro, Aguada ataca con 3 de ventaja, Muro va a acelerar, aceleró notable, golazo de Alejandro, justo encontró el hueco y se mandó, y hay minuto para Malvin. Y que bien Alejandro ahí, ve que falta alguien sobre la defensa del lado izquierdo de Aguada, y ahí ataca el aro, y me dice me voy hasta abajo, y lo dejan, y llega y pone el doble y abre 5 Aguada, minuto de tiempo, ahí va. Aguada, queda atrás Ushimani, igual va, no salta la ayuda, no estaba Añuson de ese lado, el doble de Alejandro Muro, lo dejan pasar, ahí llega, Cristal, adentro abre 5. Y le da la ley inteligente, porque por más solo que esté, él sabe que no es su tiro, él sabe que no está solo, lo dejan solo ahí. Acá viene Muro, arranca, va con mano izquierda, no con mano derecha, agulazo de Aguada, Muro lo hizo.